del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y yo lo conozco como un hombre muy serio, muy profesional, que viene de abajo, se hizo él mismo, estudió con becas, o sea, es un hombre íntegro y entero, pero sobre todo es un hombre muy serio y que tiene mano muy firme, es un hombre fuerte de carácter, que va a ser el paladín para combatir la corrupción y para apoyarme en esa materia. Además, yo no soy abogado y él sí, y de esta manera nos complementamos perfectamente bien porque él va a ser el garantor de que todos los temas legales sean cubiertos como deben de ser dentro del gobierno, mientras que yo me encargaré de los temas económicos, de los temas operativos, si se le quiere llamar así. Bueno, vamos ahora con unas imágenes que vamos a pedirle al candidato que nos acompaña que vea y usted nos dice rápidamente que es lo primero que piensa al respecto. Exactamente, lo primero que se le viene a la mente respecto a estas imágenes que vamos a empezar a colocar en pantalla. Vamos entonces con la primera. La primera de ellas. ¿Y congreso? Congreso de la República. La casa del pueblo que está llena de ratas de corrupción. Perfecto, vamos a la siguiente. Bien, vamos a la siguiente, por favor. Roxana Valle. La ex vicepresidenta. Un caso muy triste de una persona que se dejó destruir por la corrupción. La siguiente imagen, por favor. Adelante con la siguiente imagen. Los sindicalistas. Una función importante en toda sociedad, pero que desafortunadamente se ha salido de lo que es su objetivo para volverse politizado. La siguiente imagen. La CICIG. Una vergüenza para Guatemala que tengan que estar acá y como guatemaltecos muy agradecidos a CICIG y sobre todo al actual comisionado porque están haciendo lo que nosotros deberíamos estar haciendo. De ser presidente, ¿apoyaría la continuidad de la CICIG en el país? Afortunadamente, y perdón, desafortunadamente la necesitamos. La CICIG se queda hasta que termine su trabajo. La última imagen, María Relea. Bueno, ahí tenemos a las manifestaciones contra la corrupción. Los más de 10 mil guatemaltecos que se han citado en la Plaza de la Constitución sábado tras sábado. Realmente, de admirar a los que lo han hecho. Yo los felicito de corazón porque han hecho protestas cívicas, en paz, no han dañado propiedad privada ni pública y no le han faltado respeto a nadie, pero han mantenido su postura firme de solicitar la renuncia del presidente, que es algo que yo acuerpo y ya se lo he incluso pedido al mismo presidente por varias ocasiones. Bueno, ¿quedan otras imágenes antes de pasar al último ejercicio que vamos a hacer con el candidato que hoy nos acompaña? ¿La SAT? La SAT. La SAT es la entidad que cobra los impuestos, por tanto, una entidad que nadie quiere, pero que es absolutamente necesaria y que está totalmente sin capacidad de hacer su función. Está llena de corrupción, como lo vimos con el caso de la línea, y es una de las entidades del Estado que requiere una reforma profunda. Muy bien, y la última, ¿el presidente de la República? Creo que la decepción más grande para muchos, algunos que nos opusimos a él en la elección anterior, no nos ha sorprendido en nada porque ha ocurrido lo que habíamos pronosticado, tal vez peor aún. Yo creo que el presidente es la persona responsable de todo lo que ocurra, aunque no sea el culpable de cada acto, pero es el responsable. En este momento creo que el presidente Otto Pérez debiera ya de renunciar para permitir que haya cierta estabilidad en el país de aquí al proceso electoral, que se lleven a cabo las elecciones, que se aplique la ley en contra de todos los que estén corruptos y que los guatemaltecos elijan el 6 de septiembre su próximo gobierno. Bueno, y ya vamos a la última etapa. Anisha, bienvenida, por favor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bienvenida. ¿Qué le va a poner a ser al candidato usted ahora? Tenemos un minuto y una serie de preguntas que son muy fáciles de contestar, es como llenar el blanco, la primera palabra que se le viene a la mente. Algunas interrogantes ya las estuvo contestando a lo largo de esta entrevista, pero queremos escucharlo espontáneamente. El problema más grande de Guatemala se llama, según Juan Gutiérrez... Corrupción. Por el bien del país, el presidente Otto Pérez Molina debe de... Renunciar. Si llega usted a ser presidente de Guatemala, ¿quiere ser recordado como el presidente que hizo principalmente qué? Acabar la corrupción y generar empleo. El cambio más importante que hay que hacer dentro de la ley electoral y de partidos políticos es... Limitar la reelección de diputados y de alcaldes. ¿Qué opina usted de atrasar las elecciones en este momento? Es inconstitucional, yo creo que es una forma velada de dar un golpe de Estado. ¿El libro que actualmente está leyendo? En este momento no estoy leyendo ningún libro porque estoy demasiado ocupado, pero me gusta leer historia, principalmente biografías de personas famosas y temas de política. Muy bien, y para usted, ¿cuál ha sido el mejor presidente de Guatemala y por qué? Esa es una pregunta bien, muy difícil. Yo considero que nunca hay nadie que ha sido el mejor. Ha habido varios que han sido buenos. Pero el mejor todavía no lo hemos visto. Muy bien, muchas gracias. Logramos conocerlo un poco mejor. Cumplió con el minuto. Qué complicado. Qué complicado responde. Gracias, Anitza. Y bueno, ya para finalizarle vamos a dar al candidato que nos acompaña, el candidato a la presidencia por el PAN, estos dos últimos minutos cronometrados, por favor, para que usted pueda dirigirse a la ciudadanía y que, bueno, le diga a todo el pueblo de Guatemala, a los que están habilitados para poder votar, por qué Juan Gutiérrez debería ser el futuro presidente de los guatemaltecos. Yo creo que Guatemala ya está cansada de la corrupción. Los guatemaltecos lo hemos demostrado protestando y levantándonos en contra de los actos de corrupción. Es el momento en el que sigamos exigiéndolo. En las elecciones del 6 de septiembre, escojamos a una persona que tenga una trayectoria limpia, que no haya participado nunca en corrupción, que tenga un plan concreto de combatir la corrupción con pasos específicos. Los invito a estudiar mi programa, estudiar el programa del Partido de la Nacional en la página PAN.gt. Y sobre todo, exijamos que los demás candidatos no participen en corrupción. La campaña anticipada es un acto de corrupción. El exceder el techo electoral permitido por el Tribunal Supremo Electoral es un hecho de corrupción. Y si un candidato incumple la ley, siendo candidato, ¿qué va a hacer cuando sea gobernante? Bueno, hay un mensaje claro. Claro, hemos cumplido con el tiempo, 40 minutos más estos últimos minutos que le damos al candidato para que pudiera dirigirse a las personas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Usted abre este espacio de, le tocó en suerte, digamos, porque lo hicimos a través del sorteo. Usted abrió el espacio de entrevista con los candidatos a la presidencia. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos en sus casas por escuchar nuestra propuesta y por sus preguntas específicamente. Y los invito a que me sigan en Facebook y en nuestra página web porque estamos muy activos. Ahí está toda la propuesta y contestamos, yo contesto personalmente todas las preguntas que me hacen. Muchísimas gracias al candidato del Partido PAN. Hoy nos acompañaba Juan Gutiérrez. Hacemos una pausa y ya volvemos. Exactamente. Ya volvemos con mucho más. No se vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!